HCH desaparecidos Ricardo Mara Diaga, de 51 años de edad, fue visto por última vez el 18 de enero a eso de las 6.30. Sus familiares aseguran que él vestía una camisa amarilla, manga larga, un pantalón gris y unas zapatillas negras. Si usted lo ha visto o tiene información de él, puede llamar al 3193-8631. Desde el 26 de abril reportan la desaparición de José Alberto Quirós Fuentes. Si usted ha visto a José, puede llamar al 9927-5834. Ella es Ernestina Genel Cianparo. Su madre está muy preocupada por ella, lo cual solicita información y puede brindarle al 95-6185-65. Él es Porfirio Humberto Amador. Su hija Jocelyn Abigail está muy preocupada por él, por lo cual solicita que se reporte al número 8882-8125. Si usted tiene un amigo o vecino o familiar desaparecido, puede enviar la información vía WhatsApp al 9846-1836. Con ayuda en edición de William Padilla para HCH, Marcia Lanza.